¡Hola! ¡Hola mis lindas! ¡Hola mis preciosas! ¡Hola mis dulzuras! ¡Hola mis bellas! El día de hoy, fíjense que quiero mostrarles este video, de que no sé si se recuerdan las que ya me siguen desde que empecé, y las que me siguen, y las que son nuevas, o los que son nuevos, mis caballeros, hola también. También quiero mostrarles, les digo de que hice un video, hace algunos meses hice un video mostrándoles mi jardincito, que yo, de un cuarto, ¿se recuerdan? De un cuarto hice ese jardín, que tenía ese cuarto fuera de la casa, fuera, así enfrente de la casa, pero afuera, entonces yo era cuarto como de chunches que uno guarda, ¿verdad? Y entonces, fíjense que yo hice de ese cuarto, porque les comentaba en ese video de que yo no tenía patio. No hay patio. Entonces dije yo, ¿cómo puedo hacer un pequeño patio? Y que también sea, porque me encantan las flores, mi mamá siempre me regala flores para, me regalaba flores en maceta, pero yo dije, yo quiero tener un jardín. Bueno, pues se recuerdan que les dije de que limpie ese cuarto bien, bien, le quité un, porque las láminas ya estaban muy viejas, porque ese cuartito es de lámina, era de lámina, y solo un paredón tiene así enfrente, entonces ese me sirvió. Empecé por quitar unos pisos, pero solo de alrededor del cuarto, de ese cuarto. Quité en las orillas, quiero decir, y entonces ahí empecé a sembrar, y luego les conté también que mi mamá me regaló una plantita pequeña, que acá le llamamos uña de gato, y yo dije, bueno, la voy a poner porque mi mamá me la dio, y entonces primero Dios se me da, y eso es lo que recubre toda la pared ahora, y ya tengo como nueve años de tener ese jardincito. Y pues hoy quería mostrarles también de que van a ver ahí, que también en ese video me recuerdo que les conté de que yo comí una guayaba, y tiré así en el suelo, había abierto un hoyo, le había quitado el piso así en forma redonda, en medio del cuartito, como para poner florecitas, yo inicialmente lo abrí para poner unos rosales, pero, ahí tenía rosales, pero un día comiendo una guayaba yo la tiré ahí, y todavía bromeando, porque así fue mis amores, se los prometo, todavía bromeando, dije, bueno, a ver si me sale un guayabal, y qué van a creer mis amores, que yo nunca me recuerdo de lo que siembro, porque yo siembro y siembro, y después digo, y esto qué será hasta que crecen, pues crecía una ramita, y yo la quitaba y la quitaba, pero un día me cansó tanto, que a pesar que la quitaba seguía saliendo, entonces un día me recuerdo, yo ya no me recordaba de la guayaba, entonces me recuerdo que dije, ah, quédate ahí, vamos a ver qué es lo que quiere salir, así dije, y no van a creer que es un mi palo de guayaba, de que, miren, me da mucha guayaba, es más, ahorita ya está floreciendo una que otra guayaba, las quiero llevar a ver al jardín, a ver si vemos alguna guayabita, y les voy a mostrar poco a poco todo lo que he sembrado ahí, acompáñenme mis vidas, acompáñenme mis amores, acompáñenme, juro que, que está bien, bien, bien grande, y vean, acá, ahí está mi palo de guayaba, miren mis amores, y hay guayabas, quiero ver por qué, porque ya está dando, vean, aquí les voy a mostrar mis amores, acá miren, van a ver, que se vea bien, quiero mostrarles, miren, acá está una ya chiquita, miren, ay, aquí hay tres, miren mis amores, que después, luego se ponen grandotas, a mí me encantan agarrar las verdes, vean mis amores, no les miento, aquí hay otras, miren mis amores, ya, y les voy a mostrar, y hay unas que se ponen bien grandes, y se caen, porque como están tan altas, no las puedo alcanzar, vean, acá, ahí, ahí, miren, les voy a, les voy a poner más, vean mis amores, ahí hay tres, miren, miren mis amores, ya las voy a tomar, porque fíjense que hago yo, hago jalea, y el fresco sale bien delicioso, miren mis amores, ahorita junto a ustedes las vi, y no alcanzo, porque yo apenas sí que soy chaparrita, no alcanza un alto, menos yo, mis amores, que soy tan, vean, vean, primero se me cayó, pero miren mis amores, se acaba de caer, y miren mis amores, está roja, es de la rosada, esta las dejo un momento para los pajaritos, y luego, ya las entro, porque ellos vienen a comer, vean, ahí está, les voy a mostrar, vamos a ver, o no, bueno, miremosla ahí, ahí están mis amores, ahora vamos a, les voy a mostrar, vamos a ver qué más, les quería mostrar a ver si hay otras, es que ya se me fue hasta arriba, miren, hasta arriba, hasta arriba, está el árbol, vean, ahí hay otras, ve, otras, no sé si las, ahí está, miren mis amores, ahí están, bueno, no las quiero aburrir, mis lindas, vean, esto era de lámina, el cuarto, vean, como ven ustedes, ahí es de lámina, vean, también les conté, se recuerdan que me encantan los, los, los móviles de viento, porque vieran que cuando hay mucho aire, de verdad, que esto hace un gran, un ruido, pero una musiquita linda, una musiquita, ustedes saben, los, los móviles, la música, así como relajante, que hacen, vean mis amores, aquí hay otro, miren mis amores, aquí hay otras, miren mis lindas, aquí hay otras, miren, pues ahí, ahí va dando, miren ya mis guayaditas, amores lindas, bueno, les quiero mostrar aquí también, vean mis amores, acá ya vamos, les voy a mostrar, mi pequeño jardín, que ya lo vieron ustedes en un video, pero les quiero mostrar ahora, vean, vean, primero les voy a mostrar, esta parte de aquí, que vean, aquí tenía yo las macetas, las macetas, si riego un día sí, y un día no, se recuerdan de estas, de estas que miren, las tengo que pintar, las tengo que volver a pintar, porque, ya de, por estar acá afuera, el sol y la lluvia, ya las ha despintado, pero si ya tienen, como dos años, y vean, mis amorcitas lindas, de que estas, se recuerdan que les dije, que las hice con una media, con cemento y arena, voy a hacer unas, para que ustedes vean, bueno, que, esa no fue mi idea, la verdad, que no fue mi idea, yo la vi en un tutorial, vean, mis amores, cómo me quedaron, pues acá les muestro, entonces acá les muestro, que vean, acá también, sembré, rosales, porque me gustan mucho, los rosales, la verdad, vean, acá ya hay una rosa, miren, y hay una rosita, vean, acá tengo ya, estas no se me han despintado, miren, voy a, voy a comprar otra, otra acuarela, no, otra témpera, que sea de esta, de esta calidad, porque vean, esta le ha dado el sol, y la lluvia, y no, y no se han, vean, no se han despintado, vean, también hechas de cemento, a esta se le, se le cayó, el, esto, este, este mi tronquito, pero le voy a poner otro, vean mis amores, acá tengo esta, que me la regaló mi mamá, que se llaman, bueno, nosotros le decimos colas del quetzal, acá tengo otra, miren mis amores, esta sería la entera, de la casa, esto es lo que les digo, miren mis amores, que abarca toda la, el paredoncito que tengo, y, y no me van a creer, que solo puse un, un poquitito, una ramita, así me regaló mi mamá, como del tamaño de mi dedo, y yo la puse, en la tierra, y vean, todo eso me abarcó, todo eso me abarcó, acá, y me abarcó acá, miren, vean toda la pared, y va toda la pared, lo único, que acá les voy a mostrar, antes de mostrarles otras cosas, les voy a mostrar, de que acá, no, se me ha quemado, porque hay veces pongo leña, cocino con leña, y se me ha quemado esta parte, pero vean, acá sigue, miren, bueno, empecemos mis amores, vean acá, sembré un rosal, se recuerdan que esa vez, les dije, ay miren, acabo de sembrar unos, unos pedacitos de rosal, y vean mis amores lindas, ya como va, este va hasta arriba, miren, vean mis amores, y este miren, ya está como va también, vean acá, me recuerdo que esa vez, era un pequeñito así, un palito que me regalaron, de mandarina, y entonces yo lo cuido mucho, lo riego, para que me dé mandarina, primero Dios, que me va a dar un gran palo, de mandarina, acá tengo este, mi cuento, un balde de agua, porque cuando, cuando hace mucho sol, entonces yo empiezo a regarlas, pues acá miren, aquí puse esta hoja, esta hoja, que acá le llaman de la suerte, y vean, ya me dio cuatro, primero Dios sueño, que porque ya, yo vi en una casa, de una vecina, que tenían bien grandes la hoja, y así quiero yo, sueño con, tenerla grande, grande, vean aquí, este mi mamá, dice que se llama teléfono, pues ella me dio un pedacito, y la tengo en la sombra, porque es de sombra, fíjense que ya vi, de que si la ponía en el sol, no me daba, acá, es el que yo les hablaba, miren mis amores, que también tengo, se recuerdan, que hice un video, y que se, se, les mostré, ahora ustedes ya saben, que acá miren, ya tengo que limpiarlo, porque ahorita estamos en invierno, aquí en mi país, y entonces se ha llenado de moho, podríamos decir, porque este es un pedacito de tela, que le puse, para darle forma a la manzanita, bueno, pues les hablaba de esto, que acá, miren, se recuerdan, de que yo había puesto, unos pedacitos de rosal, vean, ya van, y siguen dando, vean mis amores, pues esto, inicialmente, era para rosales, solo para rosales, pero acá fue donde yo tiré, yo tiré la cáscara de guayaba, y miren mis amores, caen las guayabas, vean acá, acá hay una que está, y saben por qué las dejo, yo la limpio, yo siempre limpio el jardincito, pero ahorita las dejé, ¿saben por qué? porque vienen los pajaritos, y ellos la comen, por acá hay otra tirada, vean que se caen, miren mis amores, se caen, esto acá les quiero contar, mis amores, vean mis amores, es que fíjense, que a veces se me va el gas, y no sé si a ustedes, a todos nos pasa, ¿verdad amores? de que se nos va el gas, y entonces, no hay en ese momento, específico para comprarlo, entonces yo cocino en leña, aquí tengo mi leña, miren mis amores, que me hacen el favor de regalarme, miren, acá, tengo, tengo tres rosales plantados, miren mis amores, y es las orillas las que les decía, que vean, todo era de piso, todo, todo, solo acá, entonces yo también abrí tierra, y puse piedrín, pero todo era de piso, vean mis amores, entonces en estas orillas hice yo, para poner en todo, 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 poner así plantitas, acá tengo unos rosales, este ya me está dando más, vean, yo los podo cada mes, porque así, me da oportunidad de que, al podarlos me dan más, vean, estas también las, las planté, y se me quedaron ahí, ya pegadas, miren, ya, ya la hierba, las agarró de una vez, y ahí se quedaron pegadas, vean esta, dice mi mamá, ella me la trajo, me trajo un pedacito también, ya va grande, miren, se llama, ella le dice cigarrito, yo no sé si así se llamarán en sus países, pero ahí la tengo colgada también, miren mis amores, acá les voy a mostrar, que puse unos lirios, unos lirios, y cuando me dan, son corintos, son bien bellos, vean, acá puse un rosal, y ya me dio, y acá tengo uno que, miren, esta le llaman pintita, es una rosita pintita, y allá como les mostré, tengo una rosa, rosa, corinto, color corinto, que me encanta, vean, aquí ya dio rosas también, pero ya, ya, ya se secó, acá ya me va dando, miren mis amores, ahí hay otra pintita, miren mis lindas, que está aquí, vean, aquí ya me va dando, acá tengo, otros lirios, y tengo, velo de novia, le llamamos, vean, esto me gusta mucho, porque me encanta, para tapizar ese pedazo de, de lámina que hay ahí, ay, miren acá, les, se recuerdan, las que me ven por primera vez, esto yo lo hice, de unas conchas que traje, que una vez me invitaron, a la playa, porque cuando se mueven las hojas, vean, hace un ruido bonito, y vean acá también, mis amores, vean esto, y esta le puse una campanita, para que, al mover el aire, vean, entonces hace el ruidito, me encantan, y acá tengo dos móviles, miren mis amores, tres tengo, este me encanta, porque es como, de adorno más, no hace mucho, hace poquito, hace poquito ruidito, aunque es lindo también, pero estos son los que me encantan, miren, porque hacen un ruido, ay, es que me encanta a ustedes, me encanta ese ruido, bueno, ya les mostré, mis bellas hermosas, miren, este sí hace mucho ruido, este también, esto todo, ya juntos, vieran, como hace de ruido, de bonito, pues eso, ay, aquí está, miren mis amores, no les miento, aquí se caen todas, miren, aquí hay dos, ahí hay una, allá estaba la otra, que ya la comieron los pajaritos, mis amores, mis amores, bien, pues vean mis amores, como es, todo, todo, todo el jardincito, pues este es el jardincito, mis amores, que les quería mostrar, espero, espero, que de verdad les haya encantado, y les haya gustado, miren, de un pedacito de patio, un pedacito de cuarto, se puede hacer un jardincito, un lugarcito que ustedes tengan, y si no pueden abrir, hoyos en el piso, verdad, porque a veces no se puede, en apartamentos o algo así, entonces con macetitas, en todo alrededor de un lugarcito, queda lindo un, un espacio para nuestras flores, para nuestras plantas, las amo, las amo, las quiero, las adoro con todo mi corazón, un espacio para nuestras plantas, y si no se puede, en todo alrededor de un espacio para nuestras plantas, en todo alrededor de un espacio para nuestras plantas, en todo alrededor de un espacio para nuestras plantas, en todo alrededor de un espacio para nuestras plantas, en todo alrededor de un espacio para nuestras plantas, y si no se puede,